muy buenos días amigos familia que nos acompañan una vez más aquí en estudiando el día de hoy corresponde al martes 31 de mayo y lleva por título la violación de dina dice de la siguiente forma ahora que jacob se ha reconciliado con su hermano quiere establecerse en la tierra de canadán en paz la palabra shalem sano y salvo proviene de la palabra shalom paz por primera vez califica su viaje después de haber comprado un terreno a los habitantes erige un altar allí lo que muestra su fe y su comprensión de cuán dependientes es realmente del señor porque cada uno de los ejercicios ofrecidos había un acto de adoración sin embargo por primera vez en su vida jacob israel está dispuesto está expuesto a los problemas de establecerse en la tierra al igual que isaac en gerar con abimelec jacob trata de encontrar la cabida con los cananeos la historia de este sórdido incidente pone de relieve la ambigüedad de los personajes y de su accionar el sensual siken que abusa de dina también se le define como sincero enamorado de dina y alguien que intenta hacer las paces incluso está dispuesto a someterse al rito del pacto de la circuncisión mientras tanto simeón y levi que se presentan como los defensores de dios y sus mandamientos y de su hermana y que resisten los matrimonios y que se resistan a los matrimonios mixtos con los cananeos recurren a la mentira y el engaño y están listos para matar y saquear sus acciones no solamente eran reprobables sino que también tenían el potencial de causar muchos más problemas en cuanto a jacob sólo se le preocupa la sólo se le preocupa la paz cuando le informan sobre la violación de su hija no dice nada sin embargo después de enterarse de que había de lo que habían hecho sus hijos los reprenda abiertamente por las consecuencias que podría haber me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra el cananeo y el pereceo y también yo yo pocos hombres son los que se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa en estos relatos una y otra vez vemos engaño y decepción así como también actos de bondad y de gracia que nos dice esto sobre la naturaleza humana qué buena pregunta así que amigos familia al leer esta lección esperamos de que podamos reflexionar y aprender más sobre ello que tengan un excelente día y y y y y y y Gracias por ver el video.